Luz de la sombra capítulo 11 actividad del club han pasado 25 días desde la reunión en la que decidieron darle a Hiraiya el estado de un demonio de clase alta y un conjunto de piezas malvadas. Se están haciendo todos los preparativos para la ceremonia ya que la fecha se acerca rápidamente. Ahuka iba a tirar todos los datos que se recopilaron de Naruto para analizar su condición tanto física como mentalmente. Por el notado pico mágico hace unas semanas, entendió que el rubio había reencarnado a alguien en su nobleza. Esto resultó ser una ventaja, ya que la magia del rubio no solo aumentó exponencialmente, sino que la persona que encarnó también recibió un impulso inhumano en sus estadísticas físicas y mágicas. Sabía que este conjunto iba a ser un desafío ya que este es uno de ellos y todavía no sabía qué iba a pasar cuando le diera el conjunto a Hiraiya-sama. Sabía que el set es peligroso para su carrera y, sin embargo, se está asegurando de que todo esté a salvo. Después de todo, no quiere que le pase nada a Hiraiya-sama. Un círculo mágico con la cresta del clan Bael se encendió a su lado y salió Cekran Bael. Es un placer conocerte, Cekran-sama, dijo en un tono respetuoso. Ah, Ahuka. El mismo niño respetuoso que vi hace tantos años. Es bueno verte de nuevo también, Belzebub-sama dijo Cekran con una sonrisa. Ahuka sonrió con él. El anciano no es de las formalidades, pero las siguió para ser ideal para los demás. Se necesitan formalidades, pero no deberían ser un obstáculo para las relaciones. Eso es lo que Cekran Bael siempre les enseñó. ¿Cómo te va? Preguntó Cekran sobre el proyecto que tanto habían deseado sus compañeros demonios. Va bien. He preparado un set y comencé a probarlo con un sujeto que voluntariamente aceptó el set, dijo Ahuka e hizo clic en la pantalla y apareció una imagen de un chico rubio sonriente. ¿Quién es este? Este es Uzumaki Naruto, un humano, que vive en la ciudad de Kuo y tiene conocimiento de lo sobrenatural. Su postura con los demonios es neutral, así que lo elegí. Cuando fui allí y puse una barrera para probar a una persona adecuada con al menos reservas mágicas de nivel bajo, este chico atravesó la barrera. Su resistencia también es alta ya que resistió mi presión mágica con el poder de la clase suprema. Me gustaba y parece ser un buen tipo. Aceptó el set sin ningún temor. Incluso después de que le dije sobre su naturaleza inestable. Lo probé primero y le di el set, actuó como si fuera normal y se lo tomó con calma dijo Ahuka al ver la foto de Naruto. Cuando puso su sangre en el plató para unirlos a él, la presión mágica que sentí fue fácilmente de clase suprema, Zekram Sama. También sentí un cosquilleo, que sentimos cuando estamos cerca de un objeto sagrado y una sensación oscura como si se está ahogando en la oscuridad, simultáneamente. Si mi análisis es correcto, él tenía un sacred gear y debió haber despertado en ese momento. Pero de toda mi investigación, no encontré un sacred gear que tenga propiedades de luz y oscuridad dijo Ahuka confundido. Zekram entendió la confusión de los reyes diablos. Después de todo, la muerte de Dios es un secreto de muy alto nivel que es conocido por muy pocos de los miembros de alto rango de la sociedad del diablo y tres facciones y si se corriera la voz de que un individuo puede usar elementos de luz y oscuridad y se convierte en un diablo. Dará la alarma en otras facciones. Habrá una posibilidad del cielo entiendo tu confusión, Ahuka. Pero creo que debemos hablar de este Uzumaki antes de que salga mostrando sus poderes y cause un caos no deseado dijo Zekram en un tono severo. No creo que sea necesario, Zekram sama. Naruto parece tener una buena cabeza sobre sus hombros y ni siquiera mostró su magia frente a mi incluso después de que le di las piezas malignas. Pequeño estallido de presión mágica y lo atenuó. Si lo que se de él es correcto, no mostrará su magia a menos que sea necesario y si ya lo hubiera hecho, habríamos recibido informes de Rias y Sona dijo Ahuka en confianza. Entiendo eso, Ahuka. Pero deberíamos hablar con él de todos modos. Esto podría llevar a otra guerra si no tenemos cuidado si, señor. Cuando llamemos a Jiraiya-sama para la prueba, lo llamaré también. Lo probaremos por separado y Jiraiya-sama puede darnos una explicación más detallada de su magia dijo Ahuka y Zekram asintió. Llámalo un día antes. De esa manera podemos mantenerlo en secreto si, señor. El mes pasará en una semana y lo probaré a fondo antes de que podamos seguir adelante con su prueba mágica dijo Ahuka y Zekram asintió. Asegúrate de que el sed no sea peligroso, Ahuka. La vida de Jiraiya está en juego aquí. No quiero una rebelión nuevamente cuando estemos actualmente en el proceso de recuperar nuestros números debido a la muerte de un pervertido tonto, dijo Zekram. Y Ahuka asintió. Desapareció en un círculo mágico y Ahuka continuó su trabajo. Descanso de escena mientras tanto Kateria ha estado buscando a Jiraiya durante diez días y no encontró el rastro del pervertido de pelo blanco. Se le informó que él estaba en Japón y ella comenzó a buscarlo con sus hombres. Aparecía en un lugar en un momento dado y cuando iban allí, él no estaría allí. Esto la frustró. No quería a Jiraiya únicamente para Chaos Brigade, pero hay algunas cosas que quiere del pervertido personalmente y las obtendrá sin importar qué y después de cuánto tiempo sea necesario. Ella es Kateria Leviathan, descendiente de original Leviathan, no se va a rendir tan fácilmente. Pensó en todas las cosas para las que quería a Jiraiya, lamiendo sus labios con una sonrisa sonadora en su rostro, continuó su búsqueda. Descanso de escena con Naruto. Naruto se estaba divirtiendo con sus chicas, quiero decir, miembros del club. El ninja club se ha convertido en el club más deseado para unirse, rivalizando con el Student Council y el Occult Research Club. Naruto tenía cuatro chicas con él ya que la última chica no pasó. Comenzó a enseñarles los conceptos básicos de los katas de Taijutsu y Kenjutsu. Observó que uno de ellos tenía mucho talento con la espada mientras que los otros dos tenían un buen Taijutsu. Una chica a la que conocía íntimamente lo está haciendo excepcionalmente bien en su combate contra Reni. Salió de su letargo durante una de sus aventuras. HMM, creo que llegó a su punto máximo físico. Sin duda, su cuerpo se había adaptado bien después de un letargo tan largo. ¿Qué hacer con ella? Pensó Naruto. Todas las chicas del club son candidatas probables para convertirse en miembros de su nobleza. Son talentosos, jóvenes y tienen un alto potencial si se entrenan adecuadamente, además del hecho de que también son sexys como el infierno, Naruto no podía dejar de pensar en eso. Oh, pensé que eres un pervertido dijo la voz de Kurama. Uh. ¿Qué puedo hacer? Cuanto más y más me acostumbro a este mundo, más y más pervertido me estoy volviendo. ¿Puedes culparme por eso? Dijo Naruto con un suspiro. Tal vez la purificación Senjutsu causó este desastre, dijo Kurama refiriéndose al proceso de purificación de la naturaleza que Naruto había hecho cuando llegó por primera vez a este mundo. Sí, tal vez. Pero sabes que este mundo está un poco más inclinado hacia el lado de Lenta y el harén que el nuestro. Como, todos, incluso los dioses son pervertidos. Soy solo un humano miserable dijo Naruto con una sonrisa. Humano, lo eres. Déjalo. No tengo ningún escrúpulo con quien te falles, y como te llames. Solo quiero divertirme, eso es dijo Kurama en un tono aburrido. ¿Por qué un interés repentino en estas chicas humanas? Quiero decir, tienes tantas otras chicas sobrenaturales para agregar a tu nobleza como la chica caída o la chica rubia zorro dijo Kurama contando con sus dedos. ¿Dónde está la diversión en hacer que las personas más fuertes sean aún más fuertes, Kurama? Quiero hacer fuertes a estas chicas humanas. No estoy diciendo que no vaya a llevarme a las chicas sobrenaturales. Pero aquí tengo tres chicas nuevas que están interesadas en mí. Y sexy con buenas habilidades. Si los hago míos, puedo tener un buen control sobre la parte futura de Kuo que obtendré. No quiero involucrarlos ahora. Llegará el momento de sacar mis cartas de la bolsa. Son solo tres piezas, Kurama. ¿Por qué no incluir algunas de estas también? Después de todo, no todas son completamente humanas dijo Naruto y Kurama asintió. Su socio tenía razón. Puede sentirlos, aunque no puede identificar la especie, no son humanos, eso es seguro. Qué interesante, ayer esa chica, ahora estos. Yo puedo pensó el zorro emocionado y se durmió. Mundo exterior actualmente, estaban pintando todo el edificio de la escuela en rosa, verde neón y naranja. Esto es parte de su entrenamiento sigiloso, ya que intentan ocultarse activamente durante la luz del día. Él estaba guiando a dos niñas mientras Renny se ocupaba de las otras dos. Después de esa sesión de entrenamiento de ajedrez con Sona, comenzó a desatar sus bromas en la escuela. La primera broma que le hizo fue a la chica híbrida caída por burlarse de él, aunque no se puso nervioso, le quitó el sujetador y las bragas mientras ella se cambiaba de vestido y les ponía polvos picantes. Akeno trató de controlar sus impulsos de picazón, pero no pudo, y corrió a su club Ron para cambiarse. En el camino a la sala del club, ella comenzó a tirar su uniforme escolar, aunque nadie más que Naruto y Renny vieron lo que había dentro de ellos mientras observaban los momentos de la chica y Megima de cerca, y vieron a través de la barrera que hizo para ocultarse y ocultarse. Su cuerpo. Naruto se rió a carcajadas cuando vio que los senos de Akeno eran unos centímetros más grandes que los de Renny. Aua, Renny-chan, creo que los tuyos no son los más grandes, bromeó Naruto y la chica hizo todo lo posible para borrar esa sonrisa burlona del rostro rubio de King. Después de eso, siguió una serie de bromas que hicieron que todos los estudiantes estuvieran alerta en todo momento y trajeron al consejo de estudiantes y un gran dolor de cabeza. Sona entendió lo que dijo Naruto ahora. Como dijo, no pueden identificar al culpable ni encontrar ninguna pista de quién lo hizo. Todo lo que queda son palabras como Ailjira y Yasamai por el amor de Oranje que no tenían ningún sentido para la chica de cabello negro. ¿El color naranja se está vengando de la escuela o alguien quiere hacer esto? Pensó Sona. Sabía que Naruto estaba atado a esto. Pero por su vida, no pudo encontrar ninguna evidencia que apuntara en su dirección. Lo intentó todo y no encontró ninguno. Suspiró para sí misma. Pronto será otro juego y no quiere volver a perder con la rubia y avergonzarse. Descanso de escena Naruto decidió enseñar el arte de hacer bromas a las chicas. Hacer bromas solía ser una habilidad muy especial cuando Naruto era Okage, y no va a perder esta gran oportunidad de enseñar bromas. Oh, chicas. Ahora van a aprender a hacer bromas. Hacen esto por diversión, eso es todo. Si lo hacen bien, adivinen qué, les daré una buena recompensa, está claro les dijo. Sería y severamente. Pero cuando llegó el tema de la recompensa, les dio una sonrisa salvaje que hizo sonrojar a todas las chicas. Vio a un grupo de tres niños saliendo de la escuela secundaria camino al parque. Tuvo la oportunidad de gastarles una broma. Está bien, mis bellezas, esperen aquí, volveré, dijo y puso a Reni a cargo del grupo y caminó hacia el grupo de chicos. Caminó cerca de los chicos y escuchó de lo que estaban hablando. Issei, tengo algunas revistas nuevas en mi casa. ¿Por qué no vienes? Motoama ya estuvo de acuerdo. ¿No es cierto, Motoama? Preguntó Matsuda, un adolescente que tenía el cabello afeitado y normalmente usaba su uniforme de escuela secundaria con un botón desabrochado. Chaqueta de sport. A otro adolescente con gafas a su lado. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, amigo. ¿Te imaginas, todas esas chicas y sus cuerpos, o dulce? Dijo Motoama en un tono soñador. Amigo, la mejor parte de una chica son las tetas y no voy a estar de acuerdo si dices alguna otra, proclamó Issei. Issei es de estatura promedio con cabello castaño corto y agudo, con dos mechones cortos de cabello detrás de la cabeza y ojos castaños claros. También está usando su uniforme escolar como sus amigos, pero su pantalón corto estaba abierto con una remera verde con risitas azules. Naruto los miró y sintió algo diferente en el último chico que en los otros dos adolescentes. MMM interesante. Parece que este niño tiene un sacred gear y parece ser fuerte. ¿Qué hacer, qué hacer? Pensó la rubia. ¿Por qué no usar el Sharingan? Es una manera fácil y mejor de obtener información sin problemas sin causar una escena, dijo Kurama. Sharingan dices. No pensé que algún día me dirías que usar al Uchiha Jutsu, Kurama dijo Naruto apareciendo frente a su compañero. No lo soy. Ma, ellos no van a hacer una mierda ahora, tengo un Jutsu más avanzado que ese Sharingan. Después de todo dijo Kurama con una sonrisa haciendo un gesto hacia su rine Sharingan cerrado. Naruto suspiró. Creo que no vas a dejar de burlarte de ellos, dijo y Kurama le dedicó una gran sonrisa. Conviértete en Skiadrum. No quiero revelarte si las cosas van mal, deberíamos hacer las cosas diplomáticamente por ahora dijo Naruto y en una botanada de humo, Kurama se transformó en Skiadrum. Decidiendo seguir lo que sugirió Kurama, Naruto fue hacia los chicos. Yo, dijo y los tres chicos se volvieron para mirarlo. Activó su Sharingan y lanzó un Genjutsu mientras hablaban y puso a los tres chicos en Genjutsu sobre una conversación imaginaria. Cuando miró profundamente en los orbes marrones de Issei, entró en su mente y mientras el niño conversaba con su ilusión, buscó en su mente. Cuando llegó a las partes más profundas de la mente de Issei, vio un lugar que podía relacionar con su paisaje mental. El área estaba rodeada de llamas y en medio de las llamas hay una figura dormida. La figura es un dragón con la apariencia de un gran dragón occidental rojo, con un cuello largo y ojos verdes. También tiene picos rojos y dorados en todo el cuerpo con una cola larga y alas grandes. Abrió sus ojos verdes que tenían ranuras terrestil y miró a Naruto. Las llamas detrás de él se intensificaron. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí? dijo el dragón con tono brusco. Oh, entonces eres el Sekiryute. Drag, ¿verdad? dijo Naruto en un tono de conversación. Pregunté quién eres y qué estás haciendo aquí, dijo dragón enojado, las llamas que los rodeaban se intensificaron en calor. Wow, wow. ¿Por qué tanto frío, o debería decir caliente, mi amigo dragón? Estoy aquí para hablar dijo Naruto levantando las manos de manera apaciguadora. Drag observó y miró fijamente los extraños ojos rojos que tenían un patrón extraño girando salvajemente. Sintió un tirón en su conciencia, pero no sintió nada más. Tomó nota de esta extraña sensación. ¿Tú no eres un humano, ¿verdad? preguntó Drag en tono neutral. No lo soy, dijo Naruto con una sonrisa. Eso lo explica. Estoy recibiendo un olor extraño de ti y no puedo precisar de qué especie es dijo más calmado mientras el chico no lo atacaba. Oh, ¿qué oliste? preguntó Naruto con una ceja levantada. Olía como una mezcla extraña entre humanos, dragones, demonios y algunas otras especies que no puedo encontrar, dijo y Naruto sonrió. Parece que Dios no te quitó tus sentidos primarios, Drake. Mi nombre es Naruto Uzumaki por cierto dijo Naruto extendiendo su mano como si no tuviera ningún miedo del dragón rojo en porer. Drake le dio su garra y compartieron manos. ¿Qué quieres conmigo? Nada. Estaba caminando y me encontré con tu anfitrión pervertido y pensé en hablar contigo eso es todo. ¿Estás aquí porque quieres hablar conmigo? preguntó Drake con incredulidad. HMM. Creo que estoy aquí solo para ese propósito. Veamos, ¿qué se me olvidó? Conoce al dragón, mira. Encuentra quién es, mira. Habla con ellos, mira. Dile algo sobre los asuntos actuales, no comprobar. Naruto se frotó la nuca tímidamente. Lo siento, parece que me olvidé de algo. Verás que tu némesis es considerada una de las más fuertes de esta generación dijo Naruto en voz baja como si estuviera chismoreando. ¿Estás hablando del anfitrión de Albion, humano? preguntó Drake, su ira aumentando y las llamas se intensificaron. Decidió llamar al mocoso humano por ahora. Naruto sonrió ampliamente. Sí, el mismo Akuryukou con el que estás obsesionado, dijo Naruto con una sonrisa burlona. ¿Te atreves a venir aquí y hablar muy bien de mi enemigo? gritó Drake y el fuego comenzó a engullir a Naruto. Ja ja ja. Sí. Pero no es para burlarse de ti, Drake. Es solo información que Sei quería compartir y recordar, dijo Naruto haciendo una pausa dramática, su cabello ensombreciendo sus ojos. Ustedes dos no son solo los dragones celestiales, dijo Naruto y Drake observó algo peculiar que envió escalofríos por su columna vertebral. Cuando llegó, atravesó el espacio sobre él, pero esta vez, el chico quedó envuelto en sombras. Esto hizo que Drake diera un paso atrás. No. ¿No puede ser ese el anfitrión de Skiadrun? ¿Cómo es posible? Se suponía que Skiadrun vivía a diferencia de nosotros, pensó Drake. Después de todo, tenía una relación muy cercana con el dragón de las sombras. Recuerda esto, Drake, tú y Albion hicieron mucho daño a nuestra raza. Por eso, te mataré yo mismo si encuentro algo sobre ti y tu pequeño rival causando caos nuevamente son las últimas palabras que Skiadrun le dijo y Albion antes de que sus almas se sellaran en los Sacred Gears en los que residen actualmente. Las cosas se complicaron ahora con el anfitrión de Skiadrun entrando en escena. Nos vemos, Drake, dijo Naruto y desapareció en las sombras. Pero debido a su insuperable mala suerte, o tal vez debido a las tendencias pervertidas de su anfitrión, sabía que no iba a despertar pronto. Con el miedo de enfrentarse a Skiadrun en mente, Drake entró en un sueño lleno de miedo, tramando formas de lidiar con el dragón de las sombras y se llegaba a eso. Descanso de escena Renny observó la ilusión hecha por Sure y se quedó callada mientras observaba a las otras chicas. Después de un tiempo, salió de la ilusión y comenzó a hablar con los chicos. Ella los miró con curiosidad mientras escuchaba a las chicas con ella, quienes comenzaron a hablar animadamente. Sabía que las chicas que quedaron en el club incluso después de su prueba no eran normales. Tenía este sentimiento sobre ellos. Cada uno de ellos es diferente, pero por qué Naruto los dejó estar en el club es una pregunta de un millón de dólares para la que quería respuestas. Además de eso, no dijo nada sobre lo que les sucedió a las otras chicas que ella examinó y descalificó y en la oficina de la enfermera. Después de un tiempo, Naruto se acercó a las chicas y sonrió. Wow, Naruto-kun es increíble, dijo una chica de cabello púrpura con una mirada soñadora. Sí. Él es totalmente genial, dijo una chica de cabello naranja claro. ¿Crees que compartirá mi cama? Dijo la chica de cabello violeta lamiendo sus labios, quien Renny sabía que era una niña de tercer año. ¿Crees que se casará conmigo? Dijo la voz astuta de una chica de cabello azul. Renny enarcó una ceja. Matrimonio. ¿En qué están pensando? Pensó Renny volviéndose hacia su rey que regresaba. Ella los va a vigilar a partir de ahora. Ahora, vayan a sus posiciones y empiecen a planificar, dijo y todas las chicas corrieron hacia el parque. Mientras hacían sus bromas, Naruto los observó desde la distancia. Renny se acercó y se paró a su lado. ¿No crees que esto va demasiado lejos, Naruto-kun? Le preguntó ella con una ceja levantada. Nope. No lo creo. Las bromas deberían enseñarse en la escuela, Renny-chan. En mi infancia, me ayudó mucho en la huida y el entrenamiento de resistencia. Les estoy dando esto por esa razón. Puede parecer extraño para todos, pero las bromas son buenas. Tan bueno que he jugado con algunos dioses y diosas aquí, dijo Naruto con una sonrisa descarada. Oh, no me gustaría escucharlos, dijo Renny y Naruto sonrió. Tal vez, en otro momento, sudor corazón, dijo y le tocó la frente con dos dedos. Ella hizo un puchero, pero él no se movió y siguieron observando. Pasó una hora y todas las chicas regresaron haciendo una broma exitosa. Naruto está esperando a los tres chicos a quienes les dijo que pintaran la escuela con colores neón y con fotos de una revista porno que le tomó a uno de ellos. Pronto, los tres llegaron con dificultad para respirar y cansancio regresando de una tarea que Naruto les dio. Chicos. Creo que lo habéis hecho, preguntó Naruto con una sonrisa alegre. Amigo, es tan difícil. Pero lo logramos, dijo el calvo. Ya. Ahora danos ese libro. Quiero construir mi harén de inmediato, dijo Issei con vigor y determinación, mientras sus otros amigos asintieron con él. Oy, pero recuerda, esta es la única copia que queda del libro. Ahora, ¿quién de ustedes la quiere? Preguntó Naruto. Tres adolescentes se miraron pensativos y empezaron a pensar en ello. Naruto sonrió más y sacó el libro. Oy, creo que va a tomar tiempo. Como ya está a punto de anochecer, tengo a mis chicas conmigo, debo dejarlas en sus casas. Me quedaré el libro aquí mismo. Decide y tomalo, dijo Naruto y mantuvo el libro en medio de tres chicos. Que tengan un buen día, chicos. Nos vemos, dijo saludando a los tres chicos que tenían miradas de confusión en sus rostros y la comprensión los golpeó de inmediato. Este es un libro que Naruto usó como parte de su broma a los chicos. Todo muy divertido. Un libro escrito por Jiraiya mismo. Acerca de Arem pensaron simultáneamente. Fueron a coger el libro pero todos lo cogieron a la vez. ¿Qué, Matsuda? Te daré la mejor revista que tengo, dame dijo tirándola a su lado. No, Motoama. Daré la mejor colección de vídeos exclusivos que tengo, solo dame esto dijo Matsuda tirando del libro a su lado. Chicos, creo que me olvidaron pensó Issei, pero tiró del libro con vigor. Chicos, les daré toda mi colección de pornografía. Por favor, denme. Quiero convertirme en el rey del harem, suplicó Issei y tiró con todas sus fuerzas, pero debido a su cuerpo delgado, no hizo mucho. Comenzaron a tirar del libro en sus propias direcciones y pronto escucharon un sonido de rasgadura. No le prestaron atención y continuaron su lucha. Mientras continuaba por un minuto, el libro se rompió en tres partes diferentes y luego en pedazos aún más pequeños debido a la fuerza. No, gritaron con horror y desesperación cuando el libro se hizo pedazos y todas las partes volaron con el viento. Los tres chicos lloran animadamente por la pérdida de un libro precioso exclusivo. Naruto y las chicas que estaban detrás de un arbusto fuera de la vista comenzaron a reír con fuerza. No pensé que esos tres fueran tan idiotas. Pensé que al menos descubrirían lo que contiene dijo Naruto riendo. En serio. ¿Qué tontos pueden ser? Yo pensaba lo mismo dijo Ren y secándose algunas lágrimas de los ojos. Pensé que el libro en sí era una broma, dijo la chica de cabello púrpura. Estarías en lo correcto al asumir eso, querida. Pero el libro no tenía nada en particular. Solo escribió, sé encantador y genial como Naruto-sama en la portada, dijo Naruto con una sonrisa. Obtuvo ojos soñadores de todas las chicas, incluida Reni, cuando llegaron a su salón social. Wow, Naruto-kumbarra-sama es tan encantador. ¿Podemos tenerte para nosotros? Dijeron en un tono astuto y Naruto asintió vigorosamente y saltaron sobre él. Naruto se divirtió besando a las cinco chicas allí y después de que estalló una sesión completa de besos durante una hora, todas se fueron a sus casas con sonrisas satisfechas. Por supuesto, Naruto siendo el caballero, fue a dejarlos. Reni también tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Por qué sonríes así? Preguntó Naruto. Oh, nada. Solo pensé que comenzaste este club para ser un rival de los diablos actuales, pero después de las actividades de hoy, lo dudo estás durando de mí ya. Dijo con una mirada fingida de dolor, atrapando su corazón dramáticamente. Nope. No estoy durando de ti, solo estoy durando de los motivos aquí. No me dijiste que ibas a tener una sesión de orgía personal en nuestro club, dijo, sin preocuparse por la mirada de dolor que cruzó la de Naruto. Rostro. Bueno, puedes decir que no pensé en eso. Pero los besé como motivación y por supuesto para obtener información valiosa sobre ellos, pensó Naruto. Debe admitir que son únicos por derecho propio. Viste las miradas de satisfacción y determinación en sus ojos. Es de aliento. Tú y yo sabemos bien por qué se unieron al club, dijo y Reni asintió. Para ganar tu amor y si es posible un lugar en una cama, dijo Reni, citando a la chica de cabello púrpura. Sí, por eso los besé. No te preocupes, cariño. Ahora eres mi familia. No vas a ser reemplazada por ellos, dijo, besándola apasionadamente. Reni cedió, su toque es fascinante y esa es una de las razones por las que quería estar con él. ¿Ya se han calmado tus preocupaciones? Preguntó con una sonrisa. HMM, tal vez una salida nocturna los resuelva, dijo en un tono interrogativo. Ah, sí. Esa es la solución perfecta para todas nuestras preocupaciones, querida. Vámonos. Tenemos una noche para disfrutar, dijo y ambos se fueron a su casa en un santiamén. Y corte.